Costa Hollywood, por supuesto, en Hollywood, Florida. No es Hollywood, California, un lugar increíble para disfrutar y conocer. Vamos a recorrerlo juntos. Cuando primero nos enviamos a Costa Hollywood, nos imaginamos un mundo de disfrutación no limitado, un lugar de viaje en una de las marcas más populares del mundo. La idea fue tomar el concepto de Condor Resort en una nueva dirección que conecta con los alrededores y ofrecedores y visitantes más oportunidades para disfrutar de todo lo que South Florida tiene que ofrecer. Comenzamos, por supuesto, con nuestra cortina, cortina y intercostal view. Just a few steps from the front door, y es un día en la beija o en un día en la noche en el barrio y en la hollywoodia. Pero queremos ir más allá. Que es por eso que añadimos el aspecto de la habitación de la habitación. Esto no solo nos permite crear un ambiente que siempre engajara nuevos visitantes y guests, sino también para dar acceso a los mejores servicios y amenidades como recibimos en una exclusión exclusiva. A la misma vez, también queremos Costa Hollywood to be a single destination that allowed people to access the full South Florida landscape. The whole Hollywood Beach ball walk has long been a favorite place for nightclub, restaurant, and entertainment. Las Olas and South Beach are also just moments away. People may also choose to pursue more relaxing activity like the Hollywood art and culture scene and the many scenic natural preserves and parks in the area. Even though the world surrounding Costa Hollywood is quite impressive, it's when you step inside the residence that you begin to see just how remarkable this property is. This is our true luxury residences with unquestionable contemporary design. All units are fully furnished with interior that use soft, natural palette and dynamic red accents. This includes designer living rooms, flat screen television, private terrace with glass railing for breathtaking view and a number of high-tech innovations for high-speed internet, lighting, climate control, and security. Within the building, this same flawless attention to detail can be seen from top to bottom. From the beautiful landscape Grandford Courtier with this retail and shopping area all the way to the rooftop bar and lounge with entertainment space on the Infinity Edge Pool and Sun Trace. Everything has been designed to perfection. We invite you to claim your moment in the sun here at Costa Hollywood. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!